¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os quiero hacer un especial hablando de Cthulhu. Cthulhu y la influencia que ha tenido dentro del mundo de los juegos de mesa. Para los que no conozcáis quién o qué es Cthulhu, pues bueno, vamos a haceros una breve introducción para poneros un poco en materia y que pues lo conozcáis. Cthulhu es una deidad, un dios, un primigenio antiguo inventado por H.P. Lovecraft que aparecía en sus novelas. Las novelas de H.P. Lovecraft eran de misterio, eran sobre todo de terror y básicamente pues bueno, ambientaba en un mundo de los años 20, el cual estaba sumido al horror y a la desesperación en el que bueno, diferentes humanos como los sectarios trataban de despertar pues a estos antiguos primigenios buscando su favor y bueno, pues deseando que el mundo se fuese al traste. Esto ha generado una ambientación, la verdad es que soberbia y para el agrado de muchos y como podéis imaginar ha tenido muchísima influencia dentro de la cultura en general, ¿vale? Me refiero a la cultura, ha habido películas influenciadas por los mitos de Cthulhu, H.P. Lovecraft, un montón de novelas, ha habido también videojuegos y bueno, lo que nos concierne a nosotros pues por ejemplo lo que ha llegado al mundo de los juegos de mesa. Es importante también decir que últimamente también están proliferando muchísimo los títulos de Cthulhu, mucho merchandising con Cthulhu, muchísimas cosas y es que han pasado ya 75 años de la muerte del autor, entonces ha convertido en una licencia Free Commons, es una licencia gratuita, por lo cual tú puedes crear tu juego y usar la marca registrada de Cthulhu que ya no está registrada y no habría que pagar ningún derecho de autor, ¿vale? Ya es una marca libre de propiedad pues del pueblo de la gente. Entonces, bueno, en este sentido podéis imaginar todos esos juegos que han ido saliendo, todas las licencias y ha sido aprovechado por diferentes autores, por diferentes editoriales y la verdad es que la gente que le gusta esta ambientación encontrará dentro de estos juegos pues un mundo, la verdad es que bastante interesante, desde mi punto de vista a mí me fascina, me encanta muchísimo y hay mucha variedad también en torno a los juegos, ¿vale? Hay que huir de pensar que la mayoría de los juegos de Cthulhu son cooperativos, estos juegos ambientados en los mundos de Lovecraft y os vengo a enseñar pues también algunos que veáis que no son cooperativos, de los cuales están en mi colección y bueno, pues algunos más que no tengo, que bueno, es que es imposible tenerlos porque hay un montón, ¿vale? Es una pasada los que hay y que siguen saliendo. Así que bueno, la idea es eso, mostraros un poco los que tengo en mi colección, darles un vistazo por encima y bueno, pues hablar un poco de las diferencias y las similitudes que hay entre los tipos de los juegos. Vamos a empezar con este que tenemos aquí en un principio que es La Sombra de Cthulhu, que es un juego, es uno de los primeros que yo compré, ahora es bastante difícil de conseguir porque es una edición bastante antigua, como veis es una edición de The Beard en la que se ve su antiguo logo aquí arriba, y bueno, se trata de un juego sencillito, es cooperativo también, hasta cuatro jugadores y la verdad es que peca, bueno, pues un poco de los fallos que tienen estos juegos para iniciar a los jugadores, ¿vale? Un juego de iniciación, es un juego que tiene efecto líder y es bastante sencillito, una limitación en cuanto a acciones, pero básicamente como en la mayoría de muchos la ambientación suele ser el vamos a cooperar entre todos para que no despierte el primer genio y para ello pues tendremos que ir sellando diferentes portales que, bueno, pues como ambientan las novelas, son portales que van apareciendo dentro del mundo, portales por los que van emergiendo diferentes criaturas y, bueno, pues criaturas que son horrores sobrenaturales, muchas con tentáculos, bueno, pues cosas escalofriantes ajenas a todo tipo de criatura pues normal, ¿vale? Así que esos son los tipos de animales y de criaturas que vamos a encontrar referente a esto de... a los mundos, los mitos de Lovecraft, ¿vale? Los mitos del Chulu. Y nada, pues esta sombra sobre el Chulu, ya os digo, un juego de iniciación muy sencillito, si queréis iniciar a alguien en los mundos no es que sea una mala idea, aunque yo creo que a día de hoy hay mejores opciones, ¿vale? Este juego ya está un poquito desfasado y solo nos queda pues el buen recuerdo que tuvimos cuando aprendimos a jugar y vimos pues un poco lo que era el mundo, le descubrimos la ciudad de Arkham, la Universidad de Miskatón y, bueno, pues todo lo referente que la verdad es que es bastante bonito, ya os digo, si os gusta sobre todo la temática. Es otra cosa que hay que resaltar bastante curiosa es que, bueno, básicamente en estos mitos de Chulu, en estos juegos es como dos bandos, ¿vale? Por un lado están los investigadores, ya os digo que son novelas de misterio y de horror, los investigadores, pues bueno, tienen que ir desentrañando un poco las historias que van tejiendo los sectarios, que es, por así decirlo, la otra facción que trata de despertar a los dioses antiguos. Entonces los investigadores ya tienen nombre y apellidos propios y es muy curioso, como os digo, ver cómo van funcionando a lo largo de los mismos juegos, siguen apareciendo los mismos investigadores porque ya, bueno, pues tienen un renombre, tienen una reputación. También es importante decir que, como hay diferentes también editoriales, diferentes autores, pues a veces no cogen la... evidentemente los nombres de los propios investigadores. Pero sí que dentro de las mismas editoriales es bastante curioso encontrarte los investigadores, por ejemplo, las masiones de la locura, pues jugando en Eldritch Horror o en Arkham Horror, ¿vale? En este sentido, pues en Kingsport Festival, por ejemplo, eso no lo vamos a ver porque es otra editorial, son otros autores, bueno, pues no tiene nada que ver el juego. Pero, bueno, pues eso es lo que os digo de la sombra de Chulú, un juego para iniciarse, un juego de inyección muy sencillito y, bueno, pues con los problemas que se le pueden achacar a este tipo de juegos. Y, bueno, vamos a sacar de aquí también este ya que se nos queda visible, este Moonskin Chulú. Moonskin es un juego, pues como sabéis, que tiene 25.000 versiones, tiene versiones de X-Men, que sí tiene versiones de WebDreads, tiene versiones... bueno, de todo. Todo ha versionado Moonskin, todo lo ha habido y por haber, todo lo ha parodiado. Y, evidentemente, Chulú no podía ser una excepción, así que aquí tenéis la versión de Moonskin con Chulú, con más ambientación. Reglas un poquito diferentes, nos podemos volver locos, ¿vale? Es una de las características también de este mundo, la locura, que podemos, bueno, pues podemos ir perdiendo cordura, según vamos viendo que van pasando sucesos sobrenaturales y esto hace que los investigadores se puedan perder, volver locos, perder la partida, cambiarse de bando, bueno, pues muchísimas cosas puede pasar. Y este Moonskin, pues es un poco el toque diferenciador que le mete con respecto a los demás. Por lo demás, más de lo mismo. Las diferencias, pues criaturas, las que os he dicho antes, criaturas surgidas del abismo, muchos tentáculos, muchas cosas raras, y el resto, pues los jugadores, investigadores que tratan de detenerlas. Bien, vamos a ver. Vamos a hacer ahora un alto, porque hay un antes y un después, yo creo, en estos dos juegos que tenemos aquí. Por así decirlo, uno de los mejores juegos por excelencia para los aficionados a Chulu, a toda la saga que son los mitos de Lovecraft, es este Arkham Horror. Un Arkham Horror que actualmente se encuentra, no quiero decir en declive, pero sino que ha sido sustituido por el juego que tiene aquí a su izquierda, que es Eldritch Horror. Es importante diferenciarlo porque son bastante, son juegos muy diferentes, y aunque la esencia a lo mejor trata de ser un poco la misma, realmente se diferencian bastante. Y me temo, y que tengo que, creo que decir que hay más fan de lo que es el juego original, del primero que de la versión que vino más adelante, que es la de Eldritch Horror. Arkham Horror es un juego de uno a seis jugadores. El juego de Eldritch creo que admite hasta ocho, ¿vale? Voy a mirarlo aquí. Sí, aumenta dos jugadores más. Y básicamente en Arkham Horror lo que tenemos que ir es recorriendo las calles de Arkham, iremos luchando contra los diferentes monstruos que vayan saliendo, y nuestro objetivo será evitar que el primigenio despierte. Para ello podremos ganar de diferentes maneras, podremos destruir portales, podremos sellar portales, cerrar portales, perdón, sellar portales, y con ello evitaremos que el primigenio despierte, ¿vale? O puede despertar, podemos enfrentarnos en combate a él y partir de la cara, que es lo más difícil que se puede hacer. El juego de Arkham Horror era, por así decirlo, uno de los primeros sandbox que salió en tablero, y con sandbox me refiero a que nosotros estábamos en la ciudad de Arkham y podíamos hacer lo que nos diese la gana. Podíamos ir a la comisaría de policía para progresar como agentes, o podíamos ir a investigar otras zonas, podíamos infiltrarnos en una logia y también conseguir méritos. Bueno, pues podíamos hacer un montón de cosas. La libertad que nos daba una ciudad, una ciudad que íbamos viendo cómo iba sumiendo al caos, cómo se iba sumiendo en la pesadilla, iban cerrando diferentes distritos, la verdad es que estaba muy bien, pero el problema que tenía Arkham Horror era que era una duración bastante larga de las partidas. Entonces la gente parece que pedía o que quería una ambientación parecida, pero en un juego que fuese un poco más llevadero y que durase un poco menos. Y ahí nació Eldritch Horror. Eldritch Horror probablemente fue el que le pega el puñal a Arkham Horror porque dejaron de salir expansiones para Arkham Horror y ahora todo lo que viene es para Eldritch. Eldritch trata de aportar un poco la misma esencia, pero en lugar de presentarnos a la ciudad de Arkham nos presenta el mundo entero. Iremos viajando por ciudades y también iremos cerrando portales e iremos combatiendo a las diferentes hordas de criaturas que nos dejen los primigenios. Habrá diferentes primigenios, también los que enfrentarse, por supuesto en ambas versiones está Chulu para poder enfrentarse a él, pero ya os digo que es un poco más ligero, no en cuanto a mecánicas sino en cuanto a opciones. Es más limitado, no podemos explorar, no hay tantas localizaciones diferentes, no podemos explorar tantas cosas como podíamos hacer en Arkham Horror. Bueno, evidentemente no es lo mismo lo que podemos desarrollar dentro de una propia ciudad con sus distritos, con sus tiendas y demás a lo que vemos en Eldritch Horror que es una visión general del mundo. Por ejemplo, en Europa podemos ir a tres o cuatro sitios, si no me equivoco, y bueno, pues un poco dividido por continentes son las diferenciaciones que tiene este Eldritch. Arkham Horror fue un juego muy exitoso, bueno, fue no, es un juego muy exitoso, ha habido y hay muchas ligas de Arkham, la gente lo juega un montón, y ya os digo, es una pena pues que una edición de estas suplantea a la anterior, ¿vale? Porque básicamente viene a ser re-implementaciones lo que sucede. Todos estos juegos que os he estado hablando son cooperativos, tenemos que luchar, los investigadores todos juntos, para tratar de evitar que evidentemente los primigenios despierten y con ello acaben devorando el mundo. Vamos a dejar esto por un lado y vamos a sacar aquí estos dos juegos a escena, que son juegos que recientemente he reseñado, he comentado sus diferencias entre ellos, vamos a ordenar un poco esto, y que les viene a pasar un poco lo mismo que os he dicho con Eldritch Horror y con Arkham Horror. La primera edición de las masones a la locura y la segunda edición de las masones a la locura. Ya es un juego que ha salido recientemente, estas masones a la locura, por lo cual ya está muy visto, está muy reseñado, le he visto en muchos lados y básicamente, pues bueno, mantenemos la ambientación y lo mismo. La salida del segundo ha sido la muerte del primero. Dos juegos diferentes, la segunda edición completamente cooperativo, la primera edición un juego asimétrico en la cual un jugador era, por así decirlo, el que llevaba el mal, el que llevaba los sectarios, tratando, bueno, pues de despertar al mal mayor o de hacer sus diferentes misiones que tuviese que hacer y el otro bando compuesto por los investigadores que trataban de detenerle. En este sentido es la principal diferencia y aparte, bueno, pues la susodicha y la tan criticada y querida aplicación que presentan estas masones a la locura, segunda edición. Por lo demás, podemos echar lo mismo, básicamente aquí, bueno, cooperativo aquí asimétrico, pero casi todos los jugadores, evidentemente menos uno, son 11 que operan para evitar un mal mayor y que no se vaya a la mierda el mundo y que no salgan estos primigenios que tan mala leche tienen. Así que vamos a seguir aquí sacando cosillas y voy a dejar unos para el final, que ahora os explicaré por qué lo dejo. El símbolo arcano. El símbolo arcano es una edición más reducida, también está, bueno, pues ambientada en Arkan Horror. Como veis, todos estos juegos son de la mano de Edge, entonces, bueno, vamos a compartir investigadores en el símbolo arcano, en el juego de Arkan, en Arkan Horror, en el Drixhorro, en las masones a la locura. Y aquí tenemos, no una edición de bolsillo, pero casi. Nos presenta una historia como que estamos en un museo y tenemos que ir, bueno, pues resolviendo diferentes tareas para lo mismo, para conseguir símbolos arcanos que se llene el despertar del primigenio. Es un juego cuya mecánica principal es la de dados, tiene tres expansiones a día de hoy y básicamente tendremos que conseguir combinaciones con los dados para ir cerrando las diferentes tareas y completando los diferentes objetivos. Cuando completamos una tarea, nos da unos determinados requisitos, unas determinadas recompensas, perdón, y si la fallamos, pues unas penalizaciones. Dentro de esas recompensas, si la tarea es lo suficientemente difícil, pues estará el símbolo arcano con los que conseguiremos la victoria al final de la partida. Lo mismo, un montón de primigenios, hay que enfrentarse y los jugadores cooperan entre sí. Admite hasta ocho jugadores, creo, hasta ocho jugadores y tienen una duración más ajustada que los que os he presentado anteriormente, bueno, descartando evidentemente Musking Chulu y el primer juego de Chulu, ¿vale? De la sombra de Chulu. Así que esto es el símbolo arcano. Como habéis visto, pues os he presentado todos los juegos que son cooperativos, pero ahora llega el turno de cambiar un poco de tercio y presentar a los juegos ambientados en los mundos de Lovecraft, en los mundos de Chulu, que no son cooperativos, en los cuales los jugadores compiten entre sí. Y en este caso, pues hablamos de Estudio en Esmeralda, de Kingsport Festival y de Miskatonic Escuela para Señoritas, de los títulos que yo aquí tengo para enseñaros. Vamos a hablar en primer lugar de Estudio en Esmeralda, que presenta una ambientación diferente. Habitualmente estos juegos de Lovecraft, estos mundos que os he enseñado hasta ahora, los juegos estos de Chulu, lo que pretenden y lo que los investigadores tratan de conseguir es que no despierten los primigenios, ¿vale? Que no despierte Chulu. Aquí en Estudio en Esmeralda cambia la ambientación completamente. Esta es la segunda edición, no es la primera. La gente dice que es mejor la primera, pero no he tenido la suerte de poder probarla, solo he podido jugar a esta segunda, ¿vale? Es un juego de Martin Wallace. Y, vale, pues lo que os digo, es una ambientación diferente, y es que en esta ambientación, Chulu ha despertado y ha instaurado un nuevo orden mundial. Y, básicamente, ha dividido a la población en dos bandos. En el bando que está de acuerdo con lo que está pasando con Chulu, como le gusta el nuevo orden mundial, y la gente que no está de acuerdo. Entonces, hay una pelea encubierta entre los dos bandos, y se trata de un juego que admite un montón, hasta cinco jugadores, ¿vale? Y eso, los divide entre dos bandos, si no me acuerdo mal, son los restauracionistas y las fuerzas leales de los primigenios. Unos que quieren seguir, como está todo, y otros que van a pelear por cambiar y establecer, pues, un nuevo orden mundial. Un juego que, en secreto, los equipos se van pegando entre ellos, y, bueno, pues tiene diferentes mecánicas, a lo que hemos estado acostumbrando con los anteriores de Chulu. Si antes, los juegos que os he enseñado son, principalmente, Ameritras. Es un montón de juegos que se tiran un montón de dados. Este juego ya es un poco más Eurogamer, que tiene mecánicas de mayoría, y diferentes opciones, ¿vale? Así que esto es lo que viene a ser, Estudio en Esmeralda. Ya competitivo entre, pues eso, dos facciones. Seguimos sacando y vamos a dejar para el final de Kingsport Festival, y os voy a enseñar Miskatonic Escuela para Señoritas. Un deck building bastante sencillo, en el cual los jugadores representan a unas alumnas que están en una escuela, cuyos profesores son, pues, todo horrores y agominaciones sacadas de los mitos de Chulu, ¿vale? De los de Lovecraft. En este sentido, es un jugador que gana el último que queda en pie, iremos construyendo nuestro mazo, en el cual en nuestro mazo iremos incorporando a nuestras alumnas, y trataremos de construir los mazos de los demás, a los que les iremos incorporando los diferentes profesores, que serán los que castiguen a las alumnas y a las que les hagan, pues, sufrir el horror. Un juego en el que hay la interacción entre los jugadores de construirse los mazos de los demás y construir los estudios propios, y que gana, pues eso, el último que sobreviva. Así que, como podéis imaginar, es un juego muy duro en el sentido de que los profesores meten un montón y las alumnas, evidentemente, no aguantan tanto, así que es una carrera de supervivencia para ver quién es el último que queda en pie. Un juego que aprovecha y que tira de la licencia de los mitos de Chulu, como veis, en ambientación. Se ambienta, pues, en la Universidad de Miskatónic, que podéis ver en diferentes juegos también, y, bueno, leer en las novelas. Un lugar bastante, por así decirlo, bastante icónico dentro de la saga y que, bueno, dentro de los deck building, pues, está un poquito más bajo de nivel, porque es un juego también un poco más de coña, como quien dice, y, bueno, pues tampoco esperéis un juego de deck building y mecánicas muy interesantes, sino que hay que jugarle para saber uno lo que es, para pasarlo bien, que se juega rápido, va entre filler y juego serio, por así decirlo, un juego más pesado, y, pues, básicamente eso. Queda el último en pie, sobrevive como puedas y aguanta todo el tiempo que puedas. También, pues eso, competitivo. Y, por último, Kingsport Festival, uno de los juegos que a mí personalmente me encanta, de la mano de The Beard, y es un juego que es del autor también del Kingsburg, ¿vale? Trata un poco de reimplementarlo, por así decirlo, este término que tanto gusta a la BGG. Y Kingsport Festival lo he dejado para el final porque da una vuelta de tuerca a todo lo que os he contado de los mitos y todo lo que refiere a Chulu. En todos los juegos somos investigadores que tratamos de impedir de que despierte Chulu, tratamos de luchar contra los sectarios, tratamos de no volvernos locos. En este juego es completamente al revés. Nosotros somos los sectarios y nosotros queremos despertar a Chulu. Para ello iremos consiguiendo diferente influencia a lo largo y a lo ancho de una ciudad y con ello iremos, bueno, pues ganando el favor de diferentes primigenios. El juego, si conocéis Kingsburg, pues es la misma mecánica, es una mecánica de lanzamiento de dados y tenemos que colocarlos para pedir los favores de los diferentes primigenios que podemos despertar. Cada primigenio nos dará una serie de, por así decirlo, de fichas de influencia y con las diferentes fichas de influencia que tengamos iremos expandiendo nuestra influencia por la ciudad. Al final de la partida, pues los jugadores que más influencia hayan tenido, pues serán los que ganen, ¿vale? Y entre rondas, pues vendrán los investigadores a darnos caña. Si en los juegos anteriores son los horrores y los propios sectarios los que se pegan con nosotros, en este son los investigadores los que vienen a detener un poco nuestras malas artes. Y bueno, estos son los juegos que tengo yo de referentes a, bueno, de Lovecraft, ambientación, pues esto, de horror gótica, por así decirlo, y todo, bueno, pues en los mitos de Chulu. Hay un montón de juegos que evidentemente no tengo, hay un montón de juegos que están saliendo más, también tenéis el Pandemic Chulu recientemente y bueno, el juego de cartas de Arkham Horror que lo está petando en todos los lados. Este juego nuevo, cooperativo, para dos o hasta cuatro jugadores si tienes dos cajas con mecánica de, bueno, es un living card game, ¿vale? Que irá viendo ampliaciones y nada, que el mundo de Chulu, pues la verdad es que hay un abanico muy amplio de juegos, como veis, tenéis muchas opciones de gustos diferentes y nada, pues que si os gusta Chulu, pues espero que estos juegos que tengáis aquí os puedan servir como guía si no conocéis alguno de ellos. Hay unos cuantos que tengo reseñados, otros tantos que no, pero bueno, se podría llegar a reseñar o llegar a hablar de ellos, como siempre, si tenéis alguna duda, pues abajo en el canal de los comentarios, en el cajón de los comentarios, pues podéis, podéis poner lo que queráis. Y nada más, espero haber llegado a mi objetivo con este especial que era, pues daros a conocer un poco lo que es este universo y enseñaros lo que yo tengo particularmente en mi colección y que si os gusta alguno, pues no perdáis de vista tampoco a los que están por venir, porque ya os digo, es una ambientación fantástica y si os gusta esta ambientación, imagino que podéis disfrutar lo mismo con este Kingsport Festival que por ejemplo jugando un Eldritch Horror. Así que, por mi parte, nada más, espero que os haya gustado este especial, nos vemos en el siguiente y un saludo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!